Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Yo no ando con nadie pero me tienen vela Ya estoy elevada me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay que rico Como me pone el panty heladito Ay que rico Ese besito es un apuesto a tu vela y yo no ando con nadie Ay bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Que es lo que quieres Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa ya te dije Que yo en verdad no está bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar Masacote pa' que sanar Carrebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta Chimbote tú eres adicta Cándote te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque si me quedo yo Estaba loca por casarte Para hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la historia Porque aquí me quedo yo Yo traigo un bebecito allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Mardi Sin Mardi no hay perreo The Music from the Company Chico 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 Gracias por ver el video.